Te levanto pa' aquí, un regalo de mi compa Tony Ramos Barrera viejón, con los cherrios Lo conocí por los cochis, muy cerquita de los mochis, y en el pueblo de Cherrios, lo conocen donde quiera, pa' no hacerle tanto al cuento, les hablo del Gil Barrera Déjate de hecho Gilberto, eran los dichos del viejo, son recuerdos de morrillo, van con todo mi respeto Se le aprecia y se recuerda, por ser de gentes del pueblo Su pasión los jaripeos, siempre hacían sus coporreos, gritando y echando ambiente, con la raza se festeja Siempre con rodeo, cherrios, amenizando la fiesta Música Música Un buen día 6 de marzo, fue cuando nació el chaval, hoy es querido por muchos, como padre para varios Siempre bien agradecido, con los que siempre han estado Música Nació en la presa del Maune, se salieron a buscarle, buscando un mejor futuro, y a Cherrios fue a llegarle Música Y su madre desde el cielo, el camino ha de alumbrarle Música Desde el rancho la tallita, en honor siempre a mi madre Música A los plebes de los cabos, y mi chandy que no falte Y en rodeo, Cherrios, Martín siempre a toda madre Música Chale Mijil, Barreras, Rocha Ríos, Cleves, Fierro, Fierro Música 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 Música